Hola que tal amigos de Viaquatics Bueno pues hoy voy a hacer un video para un compañero Uriel Zúñiga que comenta sobre un sistema de filtrado en el cual pues sea más fácil y más factible su limpieza sin tener tanto que meter las manos en lo que es el el acuario principal donde tenemos nuestros peces pues bien Uriel yo te recomiendo el sistema WetDream ya que es muy fácil no tienes que meter para nada lo que son las manos para limpiar tu acuario principal, simplemente vas a limpiar el material filtrante de lo que es tu filtro WetDream WetDream significa seco húmedo este pues es impulsado por una bomba una bomba cabeza de poder etcétera lo que sea mira yo en este caso aquí te enseño uno que está chiquito yo lo tengo en la parte arriba de mi acuario de 700 litros este es un acuario WetDream casero ajá esta es la bomba que me retorna el agua por medio de esta manguera y dispone a aventarla a este topper grande en el cual pues tengo aquí material filtrante como esponja gruesa una fibra tiene también lo que es este la fibra o perlón aquí se ve mejor aquí está el perlón y esponja en el primer compartimiento tengo lo que es la roca o tesón que te había comentado ya en los mensajes y pues finalmente sale el agua por esta parte ya filtrada y así ya no tengo que meter tanto las manos en mi acuario principal ahora te comento lo de la perforación en tu acuario lo puedes hacer de este modo o te podemos ayudar a hacerlo de este modo o bien un filtro que disponga de dos filtros supongamos que este es tu acuario de 200 litros abajo vas a requerir de otro acuario en el cual va a ir dividido por más por más cristales como ves esa que está ahí es la caída del agua retornando hacia lo que es el filtro aquí están los compartimentos tenemos lo que es la grava como primer filtro este filtro es pequeño pero así como te lo esquematicé es lo más factible para filtrar mejor el agua de tu acuario aquí tenemos el perlón la fibra que te había dicho y por último pues está la bomba de retorno en la cual sube por una manguera hasta acá arriba está controlada por una válvula para que no me me aviente todo el agua así de trancaso y me desparrame los acuarios aquí lo tengo en modo de escalera como ves aquí está la perforación del acuario tiene una redecilla este ya es la salida hacia el otro acuario acá va bajando va bajando el agua bueno la tubería y cae aquí luego otra vez se llena este acuario con la perforación sale por aquí y sigue el flujo cayendo si se ve ahí de nuevo así lo que son los cuatro niveles hasta caer al filtro bueno en tu caso sería nada más digamos esta parte de tu acuario y tu filtro pero es más o menos para que te des una idea de cómo funciona el sistema todo depende ya te había dicho de lo que es el nivel de tu acuario va a depender mucho del nivel en que esté hecha la perforación si le haces más arriba más arriba vas a tener el nivel si le haces más abajo pues más abajo vas a tener el nivel pero prácticamente esto es lo básico en un sistema de este tipo te ahorras muchísimo trabajo en meter las manos para que no estreses a tus peces y lo único que hay que hacer es sifonar tu fondo del acuario y de vez en cuando tallar los cristales si tienes plecostomus no es tanto trabajo para tallar los cristales yo en mi caso podemos ver que tengo termostato también puedes poner un termostato en tu filtro wet dry en el caso de que tengas o quieras hacer un sistema así o simplemente con una bomba potente o cabeza de poder pues lo puedes hacer de este modo fíjate que este acuario y con este sistema más o menos yo creo este este como se dice este tu es de unos 10 litros por lo mucho y el acuario no lo he lavado en en pues ya casi va para unos nueve meses que no que no lo lavo solamente he hecho un cambio de agua en todo este tiempo y eso fue de una cuarta parte estamos hablando de unos 350 litros 300 litros y pues el agua está cristalina como puedes ver tiene unos 60 de largo y se ve prácticamente hasta el otro lado del acuario está cristalina el agua bueno espero haberte ayudado un poquito más en lo que es el sistema de filtrado para mí es uno de los que más utilizo y me ha ayudado más como puedes ver con este sistema te puedes ayudar mucho porque puedes tener muchos acuarios en ello bueno bueno ya en el caso de que guste es un sistema así pues yo te puedo decir más todo lo que se necesita todo lo que requieres para hacer un sistema wet dry otra otra de las opciones para no poner en riesgo tu cristal la perforación en tu cristal trasero es poner dos dos pequeños compartimentos uno adentro de tu acuario y otro afuera y una tubería en forma de u invertida esto para que el flujo del agua va a entrar en el compartimento donde aquí se va a mantener una pequeña cantidad de agua que va a fluir a través de la u invertida y va a caer en el compartimento de acá este compartimento de acá va a estar conectado a la tubería de la bajada hacia lo que es tu filtro este nivel es a prueba de corte de luz ya que si se te llega a ir la luz pues el mismo sistemita te va a hacer la pues un este como se dice es muy ventajoso pues para que me entiendas de que si se te va la luz y pierdes el vacío el vacío de la u pensando en eso este sistema no no se no pierde el vacío se va la luz se llena el compartimento y ahí se quedan los dos compartimentos tanto el de dentro como el de fuera se quedan ahí y la u invertida tiene agua no le entra aire y ya cuando regresa la luz la bomba de retorno se enciende empieza a fluir el agua esto va a hacer que suba el nivel del agua en tu acuario lo cual provoca que salga por la tubería de la u invertida hacia la tubería la salida a tu filtro wet dream esa es otra opción para tu acuario en el caso de que no utilices una perforación si utilizas una perforación y digamos que está aquí abajo pues tu nivel va a estar muy reducido otra de las cosas que puedes hacer es utilizar un codo dirigirlo hacia arriba y el nivel te va a aumentar no hay tanto problema en eso ya espero haber aclarado un poquito más tus dudas otra de las ventajas que tiene ese filtro es que prácticamente estarías omitiendo en tu acuario toda la vista de los accesorios de filtración etc pues hace más bulto tendrían más espacio tus peces para nadar y le darías más vista a tu acuario esa es otra de las ventajas que tiene sobre el tener un acuario con un filtro wet dream es muy buena opción así que pues si te animas a hacer un filtro de este tipo pues estamos para ayudarte en cuestión de información o en cuestiones técnicas lo que tú quieras disponemos pues de información suficiente para para poder apoyarte en lo que más gustes pues espero haberte aclarado un poquito más el panorama sobre un filtro más más práctico y en el cuál te va a durar más tiempo tu acuario limpio saludos para todos los amigos de bioacuatics saludos para a oriel suñiga y pues nos vemos en otro video hasta luego Gracias.